Hoy vamos a hablar de leyes, concretamente de las leyes que tienen que ver con la igualdad y la violencia de género. Para ello he invitado hoy al programa a una experta, a una jurista técnica en igualdad, ella es Claudia Basterra Olives. Bienvenida a Déjate de Cuentos, Claudia. Gracias, gracias. Claudia, vamos con una de las preguntas más recurrentes que hace la gente, ¿vale? ¿De verdad hacen falta leyes específicas contra la violencia de género y la igualdad? Sí que hacen falta las leyes porque, bueno, es el primer escalón para conseguir un cambio real. Es cierto que las leyes de igualdad y violencia de género recogen una, bueno, concretamente la de igualdad, recogen una igualdad formal, digamos que sí, la ley la contempla, pero luego en la realidad, en nuestros ámbitos sociales, económicos, laborales, no existe, o sí existe, pero no de la forma en la que la ley dice que se debería de cumplir, ¿no? Entonces sí que es necesaria una regulación y que las leyes recojan y que eso quede ahí como en un marco jurídico, pero hace falta una efectividad, que luego los poderes públicos, pues a través de, a nivel económico, a nivel social y de sus recursos, pues tengan lo suficientes como para ejecutarlo, ¿no? Una de las cosas que más se repite en la calle, en los bares, en las redes sociales, que también hay mucho de esto, es que con la simple denuncia de una mujer, pues un hombre va directamente a la cárcel, ¿no? Sin pruebas. ¿Confunden lo que es la ley contra la violencia de género con la ley de enjuiciamiento criminal? Sí, claro, esto es un argumento que también va un poco unido al tema de las denuncias falsas también, ¿no? Y sí, o sea, sí se confunde y es muy fácil realmente de identificarlo, porque al final la ley de violencia lo que hace es amparar una situación que existe, que es un problema social, que no es algo privado, que es decir, que ya los poderes públicos se encargan de que esto tenga una regulación y que lo que regula es y ampara es un fenómeno concreto, que es el de la violencia ejercida contra las mujeres. En la ley de enjuiciamiento criminal, pues enjuicia todo lo que son delitos, que es verdad que sí está agravante o artículos específicos que legisla la violencia de género, pero digamos que si una mujer mata a un hombre, lo agrede y tal, a ella se va a aplicar la ley de enjuiciamiento criminal, en tanto que es sujeto de derecho y que está dentro del ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Otro de los argumentos contra estas leyes específicas contra la violencia de género es que ponen en duda su efectividad, ¿no? Es recurrente escuchar que han aumentado los casos de violencia de género y de asesinatos a raíz o después de estas leyes. ¿Tú qué opinas? Claro, este argumento yo creo que lo que trata un poco es de minimizar los efectos de la ley o de invisibilizar que existe una ley que recoge la violencia, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que han aumentado las denuncias, sí que han aumentado los casos, puede ser, pero esto se debe no tanto al hecho de que esté regulado, sino a una cuestión social y a una cuestión de educación y de que no se está poniendo remedio desde antes. Es decir, la ley lo que hace es amparar. La ley no fomenta o deja de fomentar que se denuncie o no. No, lo que hay que hacer es, desde antes, desde las bases, desde un sistema educativo, educar en igualdad y en la prevención de la violencia de género. Entonces, esto no es un argumento que sería válido, ¿no? Que sería fundamentado. La ley canaria contra la violencia de género es más amplia que la española. Es curioso esto, ¿no? En Canarias no hace falta que la mujer tenga una relación sentimental o de pareja con el hombre que la ha asesinado para que esto sea considerado feminicidio, ¿no? Simplemente el hecho de ser mujer y ser hombre. ¿Debería cambiar la ley española? Yo creo que sí, que debería ser más amplia y recoger, reformarse en este sentido, porque es cierto que la ley canaria, al ser, es posterior, de 2010 a la ley estatal, que es de 2004, y, bueno, pues recoge lo que comentabas, ¿no? Que cualquier mujer que se vea agredida por un hombre con el que no tiene por qué tener una relación necesaria de afectividad, digamos que entra dentro del ámbito de la ley y puede considerarse un caso de violencia de género. Entonces, sí que la ley estatal debería reformarse en este sentido y recogerlo. Claro, es que a la hora de hacer el cómputo de mujeres asesinadas por violencia de género, las cifras no cuadran, porque, claro, en España, en el territorio nacional, excepto Canarias, no se tienen en cuenta toda una serie de asesinatos, que en Canarias sí, y en cambio, de cara a España, esos asesinatos que nosotros en Canarias consideramos feminicidios, pues allí no. Entonces, ahí las cifras van bailando un poco, ¿no? ¿Las leyes de violencia de género dejaron fuera a los menores y por eso se ha tenido que recoger en la nueva ley del menor? Sí, es cierto que la ley estatal sí que recoge, digamos, entra dentro del ámbito de aplicación de la ley lo que son los menores, o sea, la violencia ejercida contra ellos, pero sí que entiendo que debería recogerse así, porque también los menores son víctimas de violencia de género, los menores que están a cargo de las mujeres que sufren este tipo de violencia. Entonces, sí que veo adecuado que se regule de forma más específica, porque siempre el ámbito de los menores tiene una regulación más concreta, no es la regulación general, pero también considero que se debe incluir en las leyes generales algo relacionado con los menores, para establecer como un marco un poco más amplio. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que un maltratador no puede ser un buen padre? Pues yo creo que es porque culturalmente el tema de la violencia de género es algo que está muy ligado con la mujer, con la pareja y con ese ámbito. Entonces, hay personas que sí que les cuesta. Lo que está claro es que hay que deconstruir ese pensamiento, porque además, entre otras cosas, se ha regulado y se ha conceptualizado el tema de la violencia vicaria, que ya entra dentro de la violencia de género, que es la violencia ejercida contra sus hijos. Entonces, obviamente, un maltratador que maltrate a una mujer que supuestamente es la persona a la que quiere o a la que quiso en un momento, con la que quiso estar, no puede ser un buen padre para esos hijos de esa misma mujer. O sea, es algo que es totalmente contradictorio y que nunca va a ser bueno que un niño viva con un padre que ha maltratado a su madre. ¿Crees que en general aún falta formación y quizás sensibilidad en el ámbito jurídico, fiscales, jueces, etcétera, para poder ser justos con las mujeres maltratadas, acosadas, violadas? Sí, esto es algo súper importante, es algo esencial que tiene que abordarse, porque, claro, los jueces, los magistrados fiscales son una parte muy importante en el entramado social y jurídico y está claro que de tu decisión, no solamente de tu decisión, sino desde tu perspectiva, como persona ya, desde tus valores, tienes la capacidad de emitir una sentencia y un fallo y eso le cambia la vida a la persona a la que estás enjuiciando o a la víctima en este caso, ¿no? Entonces es esencial que en el ámbito judicial exista formación continua, abogados, procuradores, jueces, en este ámbito, ¿no? Es algo esencial, sí. Sí, participaste en el segundo plan de igualdad de la ULL dentro de la unidad, hicisteis un diagnóstico, ¿se está aplicando como debería o hay cierta resistencia? Bueno, el plan, la verdad es que es bastante amplio, tenemos un montón de ejes de actuación y, claro, hay muchas acciones más específicas, más concretas y más generales. Sí es cierto que hay cosas que ya estamos implementando, con el poquito tiempo que lleva el plan ya aprobado, entre ellas, pues, por ejemplo, hacer los cursos de la Universidad de Verano de Adeje, es decir, establecer una serie de vínculos con organismos sociales, con universidades, con entidades, instituciones, para seguir, pues, llevando la igualdad, ¿no?, a todos los ámbitos. Y sí, de la universidad, poco a poco, se están ahí empezando a implementar esas pequeñas acciones que luego ya serán más grandes, ¿no?, con el paso del tiempo. Y si ponemos el foco en el colectivo LGTB, ¿qué consideras prioritario a nivel legislativo para este colectivo y qué opinas de la nueva ley trans? Pues, la ley trans, bueno, hay que decir que está la ley estatal, que es la que está a punto ahora de aprobarse, y luego la ley canaria, que ya lleva un año en vigor, y, bueno, esto también nos da ahí un poco de esperanza y de luz en cuanto al ámbito canario, que siempre parece que vamos como un poquito detrás, pero no, en estos temas la verdad es que somos bastante pioneros. Entonces, bueno, pues, considero importante que se regule sobre el tema trans, sobre todo por lo que la ley ahora establece, ¿no?, que es sobre todo la autodeterminación de género, es decir, que las personas trans, solamente con ir y comunicar que ellas son personas trans y que no se sienten identificadas con su sexo originario, ya eso baste para que puedan cambiar su situación administrativa, su situación social, jurídica, es decir, que se les dé el tratamiento que ellas, como personas, merecen, ¿no? Entonces, es algo que me parece bastante importante y bastante significativo en este proceso. Bueno, Claudia, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí en Déjate de Cuentos. Tengo un pequeño detalle para ti, las pulseras del programa, para que hagas publicidad. Qué bueno. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Déjate de Cuentos El Cuentos